Música Hermanos y hermanas, hoy en el calendario católico estamos celebrando la memoria Podemos decir el más, no el más en el aspecto experiencial, pero sí en el aspecto intelectual, hermanos y hermanas El papá, hablando intelectualmente, de los místicos y místicas El gran San Juan de la Cruz Que hombre tenía una pluma divina Hermanos y hermanas, para describir el itinerario del ser humano hacia Dios Los escollos que encuentran ese itinerario Y realmente, hasta llegar a la divinización Y recordarles, hermanos y hermanas, que San Juan de la Cruz tuvo problemas con sus escritos Algunos católicos, teólogos, lo consideraban de hereje De hereje Por lo que él escribía Él llevaba, o describe a un ser humano Ser humano, ser humano, hombre o mujer En un estado de santidad que Que muchos teólogos decían, este hombre Una imaginación loca Una imaginación loca Nadie pudo llegar a ese estado Pero la iglesia Le ha dado la razón Le ha dado la razón a San Juan de la Cruz Hermanos y hermanas, el estado Al cual nosotros estamos llamados a la santidad Es algo tan sublime Tan elevado Que Inserado en Juan Cuando dice Ahora somos hijos de Dios Y todavía no se ha revelado lo que seremos Cuando él venga a decir Jesús Lo veremos tal cual Entonces tiene un texto clave, hermanos y hermanas En la filación divina Es decir La perfección a la cual Dios nos ha llamado Las coordenadas del espacio y del tiempo No pueden contenerla Hay que esperar llegar a la eternidad Para poder ver realmente ya realizada Nuestra vocación divina Y los padres ortodosos de oriente Orígenes Los Capadocio, Gregorio de Niza Gregorio de Nacianzema Hablan literalmente, hermanos y hermanas Frases atrevidas De que seremos como Dios Como Dios Como Dios Por participación Entonces en Occidente Hoy celebramos realmente A este gran místico San Juan de la Cruz Hermanos, siempre decimos que los santos y santas No son una religión del pasado Sino una interpelación al presente Los santos y santas nos dicen Hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer San Juan de la Cruz lo hizo Hagámoslo hoy nosotros Hermanos y hermanas Sábado Aprovechamos siempre el sábado Hermanos y hermanas Para invitarles Al rezo del santo cenáculo Hagámosle caso Hermanos y hermanas A los hombres y mujeres Que Dios ha elegido Para ayudarnos Y aquí estoy hablando De este gran Hombre de Dios El Padre Gobi El fundador del movimiento Hacerdotal Mariano Y cuando él escribe O cuando él Escribe su comentario Su meditación Más bien Al tercer misterio De Pentecostés Él dice textualmente Rezando el cenáculo Con María Santísima Aceleramos el segundo Pentecostés Y no hay que pensar Hermanos y hermanas En el cenáculo En veinte, treinta personas Yo inspirado en el texto Que siempre menciono De Éxodo Diecisiete, ocho, dieciséis Hablo de tres personas Moisés no se llevó Treinta, cuarenta personas Al monte a orar Dos personas Dos hombres más Jesús no se llevó A los doce apóstoles Dos hombres Tres Santiago, Juan y Pedro Y ya Pero a veces no Si no hay una multitud Por favor Eso es lo que la Biblia No enseña Jesús se transfigura En la presencia De tres hombres En oración Moisés Aarón y Hur Sobre todo Moisés Deciden El curso De una batalla Oración Entonces bastarían Tres hermanos Para hacer el cenáculo E interceder Y ganar Las batallas De Dios La batalla Contra el aborto La batalla Contra la ideología Del género La batalla Hermanos y hermanas Contra el diablo El diablo La batalla Contra esos brujos Y brujas Hay muchas personas Contaminadas Y lugares Hermanos y hermanas Lugares ¿De cómo ganamos Esa batalla? Con En la oración Y algo importante Hermanos y hermanas Yo tuve una experiencia Hermosa El día 7 de octubre Que celebramos La memoria De Nuestra Señora De Rosario Es importante Conocer hermanos y hermanas El contexto Histórico De esta fiesta Una batalla Una batalla Una batalla Una guerra El ejército cristiano La alianza cristiana Católica Y los musulmanes Hermanos y hermanas Y podemos decir Que nosotros no somos musulmanes Hoy Y Europa No es musulman Por esa batalla Por esa batalla La batalla De Lepanto San Pío V Hermanos y hermanas Durante toda la batalla Era esto que tenía Su arma Los soldados Santo Domingo de Guzmán Esta fue la conexión Que me encantó Santo Domingo de Guzmán Estaba batallando Contra los herejes Que se habían desviado Y una mala interpretación Del catolicismo Herejes Negando doctrinas esenciales De la fe católica Y Santo Domingo En oración Oh María Santísima Por favor Ayúdame A combatir A estos herejes Que están confundiendo A tantos cristianos Católicos Ayúdame María Santísima Y María Santísima Le dio El Santo Rosario Los misterios Que conocemos Misterio gozoso Doloroso Y glorioso Sabemos que los luminosos Son recientes Del Papa San Juan Pablo II Entonces Esta era la convergencia La batalla De Lepanto Se gana Por la poderosa Interjeción De María Santísima Los herejes Son vencidos Por la poderosa Interjeción De María Santísima Egresando El Rosario Por favor Aprendamos De la historia Hermanos Hermanas Queremos vencer Al diablo Queremos vencer Al mundo Queremos vencer La carne Rosario 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 Y ese día Hermanos Hermanas Yo les di Rosario Con mucha devoción Con dos señoras No había treinta Dos señoras Entonces por favor Démonos prisa Hermanos Hermanas Aceleremos la historia Démonos prisa Yo espero que cada hermano Cada hermana Que esté inscrito En la escuelita Haga el esfuerzo Busque dos personas Y vaya Hable con el párroco Todos los sábados Las seis de la mañana Los cuatro misterios No un misterio No nosotros Proclamamos Los cuatro misterios El padre Gobi Asigna El nombre del cenáculo También A un misterio Ese cenáculo Pero nosotros Preferimos Hermanos Hermanas Los cuatro misterios Y más en esta época Hermanos Hermanas Donde hace tanta falta En la oración El mundo Se está Descristianizando Hermoso En todo hermanos Hermanas Europa Nosotros recibimos La fe De Europa Sobre todo De España Hay una Desacralización En Europa Sumamente Peligrosa Y vergonzosa Hermanos Hermanas Entonces Si queremos Ganar También la batalla Contra esta Desacralización Oración Oración Y oración Y tenemos Un arma Sumamente Poderosa Y recordarles También Hermanos Hermanas Ese sueño Bellísimo De San Juan Bosco La santa iglesia Iba A colapsar A perecer A naufragar A naufragar Y el triunfo Y el triunfo Eso es lo que tenemos La Eucaristía Y María Y por eso Nuestra insistencia Hermanos Hermanas El cenáculo La devoción A María Santísima Y la adoración Perpetua Así como Así como les Dije Hagámosle Caso A los Profetas El padre Gobi Rezando El cenáculo Con María Santísima Aceleramos El segundo Pentecostés San Juan Pablo Segundo Cuando Tengamos Adoración Perpetua En todas Las parroquias Del mundo Habla paz En la humanidad Como decimos Más claro No cante El gallo Por favor Hagámosle Caso A los Profetas Hombres Y mujeres De Dios Santa Catalina De Siena Cuando Seamos Lo que Debemos Ser Prenderemos Fuego Al mundo Entero Siglo XIII Tenemos Las herramientas Los santos Y santos Nos profetizan Y nosotros Todavía Dormimos De monopris Hermanos Hermanas Y aceleremos La historia Y quiero Concluir Hermanos Hermanas Con algo Que me pasó A mí Que yo Casi Me caigo De la De como Estaba yo De cuando En cuando Yo soy Sacerdote Claro Soy sacerdote Yo celebro La mesa Siempre Pero estaba En un lugar En Estados Unidos Saben Que hay Algunos Que sacerdote Que no Permiten Verdad Como que Aunque yo Tenía mis Credenciales Pero el sacerdote Que iba a celebrar No me conocía Y yo Me quedé ahí Para participar De la misa Ahora Gracias a Dios Yo me metí En ese mundo Y yo Escuché En la misa Participé De la misa La misa Se participa De rodillas Pero que pasó Hermanos Hermanas Que en esa misa Había un bautismo Y ese padre Estaba lleno Del Espíritu Santo Dio una humilía Una cosa Wow Cuando el padre Ya termina La mesa Esto fue Repito Lo que a mí Me llamó Poderosamente La atención Toma el niño Si quiero Presentarle ahora A este nuevo Cristiano Dijo el padre Él se asombró Oh pero está dormido Ay Dios mío Yo dije Oye ¿Puede una profecía? Así estamos Todos los cristianos Dormidos Como el niño Y el padre Se asombró Ay Está dormido Y una vez Pues estamos Todos los cristianos Estamos dormidos Si fuésemos Lo que deberíamos ser Prendiríamos fuego Al mundo entero Y que es lo que debemos ser Santos Hombres y mujeres Conectados con su esencia No estamos dormidos Hermanos Estamos dormidos Y por eso No prendemos fuego Y por eso Vemos que La gente no cree La gente no cree No cree Y como un signo De que estamos dormidos Hermanos y hermanas Alguien dice Refiriéndose A él mismo Los muertos No resucitan Es decir No tengo fe Los pecadores No me duelen Que pequen No tengo amor Y la eternidad Dichosa No me atrae No tengo esperanza A los muertos No resucitan Que yo no tengo fe Los pecadores Los pecadores No me duelen No tengo amor La eternidad Dichosa No me atrae No tengo esperanza Entonces estoy Como ese niño Dormido A ver hermanos y hermanas Si despertamos nosotros Y despertamos Y quedarse prisa Nosotros siempre decimos No hay tiempo No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Y aceleremos La historia La historia En este aspecto No se acelera Hermano y hermana Con revoluciones Económicas Políticas Sociales Culturales Intelectuales Desde el enfoque Cristiano La historia Se acelera Desde la santidad Desde la iluminación Desde el despertar Conectados Con nuestra esencia Entonces quedémonos Hermanos y hermanas En el día de hoy Con estas tres frases Del Padre Gobi Rezando El cenáculo Con María Santísima Aceleramos El segundo Pentecostés San Juan Pablo II Cuando tengamos Adoración perpetua En todas las parroquias Del universo Habrá paz En la humanidad Santa Catalina de Siena Cuando seamos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Concluyamos Hermanos y hermanas Con la bendición De Jesús Que su bendición Como decimos siempre Acelere en nosotros La iluminación Acelere el estado De santidad Acelere la conexión Con nuestra esencia Y que bendiga hermanos y hermanas El planeta tierra Y un signo Hermanos y hermanas De que todos Estamos dormidos Estamos dormidos Y locos Dormidos y locos Es el deterioro De la madre tierra ¿A quién se le ocurre Prenderle fuego A su propia casa? Un loco Un maniático ¿A quién se le ocurre Dañar su propia habitación? Eso es lo que estamos haciendo Los seres humanos Dañando Destruyendo La casa de todos Nuestra casa común Como dice El Papa Francisco El niño El nuevo cristiano Está dormido Ese nuevo cristiano Eres tú hermano Hermana Hay que despertar Amado eterno Y adorado Jesús Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano Que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión Con nuestra esencia Bendice el planeta 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 Que la bendición de Cristo Acompañe siempre tu vida Hasta alcanzar La plenitud de la santidad La plenitud de la santidad La plenitud de la santidad